hola nolancitos bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de nolan y el día de hoy solamente vengo a recordarles de esta bestialidad de esta belleza que no deja de sorprenderme pasa el tiempo pasan los días las semanas incluso los meses y esta arma me sorprende bastante su estabilidad su poder su movilidad es increíble nolancitos les sugiero es solamente un recordatorio que utilicen esta arma yo no la veo por ningún lado ni en multijugador ni en br ni en ranks ni en pública nadie utiliza esta arma porque no sé pero es necesario que le des una oportunidad por eso te traigo este vídeo cortito como recordatorio que la utilices prueba diferentes clases yo te recomiendo esta al final del vídeo vas a ver cuál armamento utilice cuál clase es la que le puse a esta lapa pero sin duda alguna es un arma que me gusta bastante en este camuflaje también le queda fenomenal pero date la oportunidad realmente te lo pido de favor que cuando termines de ver este vídeo si es posible conéctate al juego prueba el arma intenta esta clase y ya vienes y me dices me dejas un comentario aquí en la sección o en la cajita de comentarios y dime qué tal se te hizo yo la verdad jugaría con esta arma todas las partidas deja tú el diseño el efecto de baja pero sobre todo lo poderosa que se siente un día vamos a hacer una nueva partida con esta arma nos traemos a neymar júnior que es justo el dueño de esta esquina y la traemos al canal no lanzitos déjame aquí tu like tu comentario me ayudarías bastante y si eres nuevo en el canal no olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo nos vemos en el próximo adiós nos vemos en el próximo adiós y nos vemos en el próximo adiós y